¿Cuál es tu cruz ahora? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te hace estar perdiendo la paz? ¿Qué te hace sufrir? No significa que si estás enfermo no tengas que ir al médico o si estás sufriendo una injusticia no tengas que buscar una defensa. No es eso. Pero mientras el médico actúa y la defensa te defiende con éxito o no tú estás pasándolo mal. Y además hay muchas cosas que no tienen solución y que solamente tendrán solución con la muerte o solamente tendrán solución cuando el problema por sí mismo se pueda resolver porque no está en tu mano resolverlo. No depende de ti, no eres tú. sino que a lo mejor es alguien muy querido por ti que te está haciendo sufrir. y no puedes, no hay forma de que eso tú puedas solucionarlo. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? San Francisco nos decía Imitación de Cristo Otra solución Comunión con Cristo Otra Cuidar de Cristo Es la solución es la solución de María ¿Qué tienes que hacer cuando tú estás sufriendo? Decirle al Señor Sufrir como tú Por amor y con amor Sufrir contigo Sufrir contigo Unirme a ti En la cruz Comulgar en la cruz contigo Y también cuidar de ti Que estás en la cruz Cuidar de ti, Jesús Que estás en la cruz En el otro En el otro Crucificado Está Jesús Y como María Cuido de Jesús Presente en la cruz Pero empieza por ti ¿Qué tienes que hacer? Señor Tú has llevado esta cruz por mí Yo quiero llevar Mi cruz por ti Tú no has huido Yo tampoco Tú no te has bajado de la cruz Yo tampoco Tú no has dicho Maldita cruz Sino que has transformado El instrumento de tortura En una causa de salvación Yo también quiero hacer lo mismo No digo maldita cruz Digo Tengo un problema Este problema me ayuda a estar contigo Y este problema me ayuda a colaborar contigo En la redención Por lo tanto no es un maldito problema Sino que es una ocasión Maravillosa Para unirme a ti Para parecerme a ti Para amar como tú Y para colaborar contigo En la redención Bendita cruz Eso es lo que tenemos que hacer Exaltamos la cruz En nuestro propio corazón Muchas veces No solamente con la cruz Pero en particular con la cruz Me doy cuenta De que Hemos hecho de la cruz Una obra de arte Tantas Bellísimas cruces Donde a veces Pintores famosos Han Plasmado De una forma o de otra El crucificado desgarrado El crucificado sereno Bueno Cruces de plata Cruces de oro Que llevamos al cuello Esculturas Si pero Pero Y tu cruz Y tu cruz Es decir Puedes llevar una cruz al cuello Y la que llevas dentro La estas maldiciendo O la estas Abrazando Es para ti Algo Que odias Y que deseas quitarte O es para ti La ocasión De abrazar Al crucificado Contigo Por ti Como María Señor Quiero aceptar la cruz Exaltar la cruz Porque la cruz Es un tesoro Al menos aquella Que sabemos Que no podemos evitar Y que de una forma o de otra La tenemos que llevar Que Cristo Que subió a la cruz Nos de la fuerza Todos los días Para gozarnos También En nuestra cruz Que así sea Gracias Gracias.